Esta mañana cuando viene el dueño del taller, abrió su portón y hay una puerta que comunica con este en el local de acá al lado y la habían arrancado, la forzaron con una barreta y la descolocaron. Directamente se encontró con la puerta violentada. Sí, sí, no la de él, sino han entrado por los techos supuestamente. Todavía la policía no ha llegado, así que no sabemos nada al respecto. Y sí robaron en el local de venta de celulares. Sí, sí, correcto, robaron, sí. Sí, hasta ahora inclusive no han hecho la denuncia, creo. ¿Se llevaron muchas cosas, muchos aparatos por los comentarios? Sí, algunos han llevado, pero no creo que muchos, porque muchas cosas se llevan ellos a la casa. También por la cuestión de la seguridad. Sí, la seguridad hoy día es tema del día, pero bueno. ¿Les había pasado alguna otra vez vivir situaciones de inseguridad? No, no, no. Por lo menos en este local no, no, no. ¿Y el barrio cómo está con la cuestión robos? No, por acá está bastante, bastante peligroso. Hay policías caminando, pero por lo general ocurren a la noche. A la noche no hay seguridad, es una boca de lobo. Y creo que en toda la ciudad de La Plata es igual, ¿no? ¿La iluminación es buena? No, no, malísima, malísima, malísima. Pero bueno. ¿Eso hace que la zona se complique bastante más también? Porque la avenida es una avenida de colectivos, donde hay muchas paradas de colectivos. ¿La gente tiene que transitar obligatoriamente por esta zona? Sí, la gente muchísima. Pero el tema es a la noche. La noche, sí, la noche no se puede pasar. Acá es muy oscuro, es muy peligroso. La noche, sí, la noche no se puede pasar.